Shalom, bendiciones a todos. Esta palabra es para líderes, para mis hermanos, para mis amigos, compañeros, para el mundo entero. En esta ocasión quiero hablarle de lo que Dios me mostró y reveló para lo que es el año 2017. 2017, mientras yo oraba concerniente al 2017, enfocando mi oración para que Dios me dirigiera a lo que era el año 2017, que veríamos en el 2017. En el mes de diciembre tuve una experiencia con Dios donde Dios me mostró algunos sucesos y vi algunas cosas dentro de esa experiencia, esa visión que tuve con Dios y todo indicaba y apuntaba a la justicia de Dios. Pero sé que cuando hablo de justicia, muchos se irán al lado negativo de lo que es la justicia. Hablando de muerte, hablando de culpabilidad, de Dios exterminando y sacando a los enemigos del medio. Pero hoy quiero que el enfoque que se haga en lo que es la justicia sea positivo. La justicia no sólo declara la culpabilidad de un hombre, sino que también declara la inocencia de un hombre. Decada la inocencia. Y la inocencia es algo poderoso porque puede haber que esté pasando un justo por una situación que no merece. Puede que un justo esté pasando por un problema o acusaciones o persecuciones que no merezca estar pasando en ese momento. Y la justicia de Dios lo librará. Puede que alguien esté enfermo de muerte. Puede que un doctor le haya dicho a una persona, tienes cáncer y te quedan dos meses de vida. Pero la justicia de Dios lo librará de la muerte. Proverbios capítulo 11, verso 4 dice, y no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, en el día malo, mas la justicia librará de muerte. Quiere decir que hay una justicia que libra de la muerte. Hay una justicia que libra del momento malo. Dice la palabra en el libro de los Salmos, y aquel pobre clamó a Jehová y le oyó el Señor. Inclinó su oído a él y lo libró de todas sus angustias. La justicia de Dios obrando. Cuando habla de pobreza, me imagino que en este verso no está hablando de una pobreza económica. pobre es aquella persona que no tiene los recursos y no tiene los medios y no tiene la forma para salir de una situación, porque ni el dinero lo puede sacar. Pero la justicia de Dios puede obrar muchas cosas a tu favor. Quiero que usted vea la justicia de Dios hoy como se conecta con favor de Dios. Justicia y favor van mano a mano. Cuando aquella mujer clamaba al juez injusto y le decía, dame justicia, dame justicia, la heredad, la heredad, dame justicia. Dice que aquel juez injusto le hizo justicia. Y Cristo dijo, cuanto más mi padre, quiere decir que tienes que prepararte, porque este año verás no a Dios matando tus enemigos, sino poniéndolos en paz contigo. Eso también es justicia. Donde Dios limpiará tu nombre, limpiará tu reputación, limpiará todo lo que el enemigo ha querido ensuciar y a todo lo que el enemigo ha querido engañar para ponerte en contra de ellos. El Señor limpiará tu nombre. Tu reputación será limpia este año. La justicia de Dios ha de manifestarse. Alegría es para el justo el hacer juicio. Más destrucción a los que hacen iniquidad. Proverbios 21.15. Quiere decir que aún veremos los justos de Dios operando en justicia. La justicia de Dios no solo se va a manifestar del cielo hacia la tierra, sino que desde los justos hacia afuera, aquí en el mundo. Eso lo veremos en los gobiernos. Dios, hemos visto como Israel ha sido abandonado, pero la justicia de Dios va a cambiar todo esto este año. Así que prepárate para que Dios te ponga en alto. Prepárate para que Dios te regrese lo que te pertenece y lo que el diablo te ha robado. Prepárate para que Dios limpie tu reputación y tu nombre. Prepárate para que Dios opere su juicio a través de ti en forma positiva y productiva. Prepárate porque Dios te quiere usar. Y el que camina en juicio, que va conectado con favor, dice que es alegría para Él. Cuando Cristo se conectó con Saqueo, dice que lo llamó. Y cuando Saqueo llegó a un lugar de convicción en su corazón y halló arrepentimiento, dijo, hoy mostraré justicia. Y dice que declaró y dijo, hoy le entregaré para atrás a todo lo que le he robado y le daré doble para mostrar lo que es arrepentimiento, pero justicia al mismo tiempo. Y me imagino que, como dice Proverbios capítulo 21, verso 15, halló alegría. Dice que se sintió alegre. Así que esto es un año donde veremos a Dios en acción, haciendo muchas cosas que posiblemente en mucho tiempo no las hayamos visto. Prepárate. Este es tu año. La justicia de Dios se ha de mostrar como las flores se muestran en primavera. Gracias. Gracias.